¡Luna! Mira, me ha visto las uñas que me las he pintado con unas flores diferentes que son uñas recién pintadas y las está viendo extrañas de otro color. ¡Oye, mi cola de la gamba! También, mira las uñas que bonitas son. ¿Te gustan? Mira qué colores más bonitos. Ella lo tiene que picotear todo. ¡Ay, que me estás haciendo daño despacito, Luna! ¡Ah! Que me ha costado mucho trabajo pintármela. Mira la cola de la gamba. ¡Qué bonita! Luna, ¿te gustan? Mira qué flores tan bonitas. ¿Eh? ¿Qué suena? ¡Un avión! ¿Qué suena? Mira, Luna. Mira, Luna. Estas son flores de margarita. ¡Ay, ya qué vais! ¡Ya te como con patatas! ¡Sí! No seas excusa. A ver qué suena para ir. Las gallinas del vecino. A ver. Venga. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Me la vas a reproducir por semillas? ¡Uy! Venga, animaros a visitar mi canal que los vídeos siempre está Luna haciendo de la suya. Picoteándome todas las plantas. Ayudándome a reproducir por esquees y por semillas. Mírala. No me hace ni caso. ¿Pero qué estás haciendo? Dos. Ay, pero mira. La que puedes quitar es esta. Mira, escúchame. Mira, mira. Te voy a enseñar. Esa. Esa. Esa la puedes quitar. ¿Qué es? Esta, esta. Esta. Esa. Esa. Muy bien. Esa ya está a pasar. A ver. A ver. En un descuido. ¿Cuál me has quitado? Pero si te he dicho esta. Esta. Esa. Esa. ¿Vale? Vamos a ver si te voy a tener que despedir de la empresa. Mírala. Animaros que siempre está en mis vídeos mi mascota Luna. Que es una hurraca muy divertida. Muy juguetona. ¿Vale? A ver, que todo está por aquí. Bueno, venga. Manda un saludo a todos tus seguidores. Hace mucha calor. Y nos vemos en los próximos vídeos. Sígueme. ¡Ay, que me vas a romper la cámara del vídeo! ¡Te como! Mírala. Venga, dile adiós a tus seguidores. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo.